comunitario en la defensa de la salud pública y por la no privatización del Morgan. Nuestras organizaciones en el día de hoy saludan el paso que ha dado el presidente de la república con la inauguración de estos dos hospitales, el materno infantil y el de consulta externa y el área administrativa. Era una demanda muy sentida de la comunidad y nosotros saludamos de todo corazón que se haya dado apertura a estas áreas de servicio. Ahora bien, nosotros como conjunto comunitario estamos planteando que este hospital no se privatice y que le dé servicio a la población con calidad y suficiencia apegado a lo que manda y conforme a la constitución de la república. Es decir, que este hospital no corra la misma suerte que la llamada plaza de la salud donde los pobres no pueden acceder a los servicios. El presidente de la república cuando llegó, cuando ascendió al poder, planteó salud para todos y todas. Nosotros le estamos tomando una palabra. En ese sentido, nosotros pensamos y creemos que la salud para todos y para todas debe ser sobre la base de gratuidad tal y como está consignado en esta constitución. ¿Ustedes tienen información de que va a ser privatizado? Nosotros, la mala experiencia, la experiencia de la plaza de la salud y en sentido general, la salud de la República Dominicana está privatizada, nos llama la atención. No es que tenemos la información de que va a ser privatizado. Ahora bien, nosotros estamos alertando y planteando una posición clara de que nos oponemos, en todo caso, a que sea privatizado. En tal sentido, entonces, las organizaciones agrupadas en el conjunto comunitario en defensa de la salud pública y por la no privatización del Morgan estamos planteando eso, la no privatización. Además, nos identificamos con la propuesta del colegio médico que está planteando modificar la ley 87.01 y además cuestionar el papel de la ARS, que lo único que han hecho es enriquecerse en detrimento de la salud de nuestro pueblo y además que lo ven como una mera mercancía. Le habló el licenciado Giovanni Feli, coordinador del conjunto comunitario por la defensa de la salud pública.